Oye, estás en 107, soy Muniz Silveira y hoy traemos otro tutorial para Brutus Para los que dicen que no, que no hay que traer cubrebocas, no, que pinches cubrebocas no sirven para madres Estoy con mi amigo Carlos y hoy vamos a enseñarles por qué usar cubrebocas pero representándolos con pantalones Las tosidas y estornudos las representaremos con... pero como si fueran meados Como destilada de agua, como echando a la firma Como les comentaba, imaginemos que los pantalones de mezclilla son cubrebocas Pero imaginemos que ninguno trae, que los dos estamos desnudos Imaginemos que yo estoy enfermo de coronavirus y ninguno de los dos trae cubrebocas, estamos desnudos Y le voy a echar una firma a mi cuate, ¿qué pasa si estornudo? ¡Acho! Obviamente se mojó, se va a contagiar y soy un hijo de mi p*** madre por no usar cubrebocas Ahora, imaginemos que se pone cubrebocas ¿Qué pasa si él ya trae cubrebocas, pero yo le voy a mear y estoy encuerado? ¡Acho! ¡Acho! Si se va a mojar, pero no tanto, no pasa tanto Ahora, si los dos traemos cubrebocas Si yo le echo la firma y yo estornudo, ¿qué pasa? ¡Acho! El que acaba meado, soy yo Seco, meado Nada por aquí, un chingo por acá Y a menos que estornudes como pinche Godzilla ¡Acho! 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 Si los dos traemos cubrebocas, no va a pasar nada con el de él Así que recuerda Así estés enfermo o no Por respeto a tus familiares, a tus seres queridos y por conciencia Ponte cubrebocas Con este simple detallito se pueden salvar muchísimas vidas Soy Muniz Silvera, estás en 107 Y cártale ¡Acho!